Estamos con Antonio Caferro, Intendente Interino de Llerabuena. Cuéntame un poco acerca de la importancia de esta obra que se realizará en la zona sur de Llerabuena. Bueno, hoy tenemos la audiencia pública, como Llerabuena sabe que es una obra muy importante, de gran envergadura y algo que beneficiará mucho, pero muchísimo a los vecinos, no solo del sector en el que se va a hacer la obra, sino a los vecinos de Llerabuena, porque vos viste que Llerabuena ha crecido tanto, que vos tenés la Avenida Conquí y la Presidente Perón, que son calles alternativas que tenemos para dirigirnos al centro, del centro de Llerabuena. Hoy vamos a tener el Camino de Sirga, que la gente va a poder optar por utilizarle esa arteria, que va a ser bastante importante. Es una obra que comienza desde Alfredo Guzmán hasta el Camino de Perú, con la pavimentación del canal de Sirga hacia el norte, que es lo que pertenece a Llerabuena, con iluminación, con creo que cuatro o cinco puentes, el tema de la iluminación y el tema de la seguridad, que eso va a ser importante para el vecino. ¿El valor que tiene el hecho de que se celebre una audiencia pública en la que los vecinos van a poder acercar sugerencias o ideas al municipio? Sí, es bastante importante que el vecino se compenetre, que el vecino esté presente en todas estas problemáticas, que a veces hay en Llerabuena y en todo este crecimiento que estamos teniendo. Es muy importante que el vecino aporte también sus ideas. ¿Cuántame un poco de qué va a tratar la obra que se realizará en la zona del Camino de Sirga? Así es, una vez más nos convoca la Casa de la Cultura para albergar una audiencia pública, que es poner en conocimiento a la comunidad de Llerabuena, una obra importantísima para este sector, el sector sur del municipio, que integra con casi 50 cuadras de pavimento, casi 4.900 metros lineales de pavimento, a la trama urbana, un sector que tiene un desarrollo pujante, un impulso muy vertiginoso en esa zona y que significa la pavimentación de toda la calzada norte del Camino de Sirga, paralelo al canal de Llerabuena, en un pavimento asfáltico que va a cubrir desde Avenida Alfredo Guzmán, con una rotonda de empalme, hasta la Avenida Solano Vera. ¿Esto va a ser una arteria vehicular más que descomprimirá el tránsito en las calles interiores de Llerabuena? Sí, 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 sin duda, mejora la circulación. Tenemos Avenida Conquija, en este momento tenemos en ejecución el Boulevard 9 de Julio, también que se va a incorporar a la trama de las arterias que corren en el sentido oeste-oeste y la calzada norte, como te digo, del Camino de Sirga, también va a descomprimir lo que es la circulación rápida del acceso hacia la zona de San Pablo, Rinconada y todos los barrios de la P de Montana. ¿Cómo se consiguió el financiamiento para realizar estas obras? Estos son fondos del BID, el Banco Interamericano, son fondos no reintegrables y hoy podemos decir que es una obra que ha costado después de un trabajo arduo junto con la gestión del Internet en el Toledo y nos permite decir que esta obra, vamos a lograrla, hacerla casi con un monto de 44 millones de pesos que no son reintegrables, al municipio no le cuesta un peso y eso es una gestión de un tiempo a esta parte.